Púpulas, estribos, lonas, defensas, consolas, polarizados para todos los vehículos. All power, equipamientos, Villar de Bo 1824, teléfono 226610. Estamos con la poesía al máximo, ¿qué le parece Maraglietta? No, no, la verdad que estoy anonadado. Joaquín Frontora, poeta contemporáneo. Señores, aquí con la pelota se viene ahora el jugador Pablo López, el centro de López, ¡está el primero! ¡Gol! 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 ¡Gol de River Plate, señores! Del jugador Agustín Vera, apareció por el centro del arco, tras un centro atrás, impulsado por Pablo López. Y cambiándose la de palo, el arquero Silva, abajo, decretó el primero, gana River Plate, ¡Vera el gol! Venía avisando el conjunto de River, venía avisando sobre todo por el sector derecho del ataque, el centro de la muerte pasa al medio como en el play, abajo para solo Tomá y Acelo, para un ver a gran jugada de varones. Lo cierto es que River, el equipo del club uruguayo, está ganando un a cero. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club Uy. Acá con la pelota se viene Gómez, Gómez va jugando para Ayrton Cowbo, que la va dejando atrás para el jugador de Guzmán Rodríguez. Rodríguez va con Ayala, Ayala que va distribuyendo esa pelota para Muñoz, Muñoz la va dejando para Sosa, Sosa que va jugando con Ayrton Cowbo. Me gusta el peinado de Cowbo, le voy a decir. El centro que viene de Cowbo al primer palo... Gol del Boston en contra de Brunelli, del Boston señores, empató el Boston en el centro de Cowbo y la cabeza de Brunelli, que desorientó al arquero Fermento y se estampó al uno a uno, empató el Boston, Brunelli en contra. Le decía hace un rato, por la derecha de River estaba el problema, pero al lado de Chopitea, centro el segundo palo, no llegó ninguno de los delanteros, el delantero menos inesperado, mejor dicho, el delantero menos esperado del conjunto de Boston River terminó siendo Brunelli, que con el pecho no sé qué quiso hacer, no sé si coordinó mal, giró al revés, que la quiso dejar pasar, la pelota con un efecto raro le pega en el pecho, empata Boston River en un partido que estaba River para liquidar, va casi media hora de juego y estamos uno a uno. Seguinos en las redes, arroba futbol club UI. Señores, aquí con la pelota se viene Boston River, engancha muy bien Beltrán, el remate, Formento, esa pelota queda viva, viene para Bat, el remate, justo, justo apareció Brunelli, interponiéndose entre el arco y la pelota, acá la pelota la va tomando justamente la hormiga, Valdez la perdió Valdez, le queda a Pablo López, va López López para Barros, Barros que la cambia muy bien de frente para La Vega, cuidado porque se viene La Vega y puede estar el segundo, sigue La Vega, se metió en el área, está esperando el centro, el jugador Barones, centro que viene al segundo, ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barros, señores! Apareció por el segundo palo tras el centro de La Vega, y ya sin nadie que protegiera el arco de Boston River, estampó el segundo, gran jugada colectiva del elenco de Iturreal del club uruguayo, gana River, 2 a 1, hizo el gol de Barros. Con el manual del contraataque, no, una nueva pelota perdida por el hormiga Valdez, queda lejísimos en la mitad de la cancha y después para el retroceso, la arrancó Barros, la terminó Barros, gran centro, el segundo palo, el centro de la muerte de Joaquín La Vega, la empujó Barros, llegaba tarde el hormiga, gana River Plate ante Boston, y ahí partido nuevamente. ¡Gol de Barros, señores!